Más de 98.000 personas han sido evacuadas debido a la llegada este jueves del tifón Ray a Filipinas, donde está dejando fuertes precipitaciones e inundaciones con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Ray, conocido como Odete en Filipinas, se desplaza con fuerza muy destructiva a su paso por la zona central del archipiélago. El tifón, que se teme que pueda causar daños graves, está atravesando el país a través de las islas Cebu, Leite, Mindanao y Negros, con una intensidad de nivel 4 en las zonas cercanas al centro. En las imágenes compartidas por las autoridades se puede observar calles inundadas donde los servicios de emergencia se afanan en rescatar a personas afectadas. Decenas de vuelos han sido suspendidos mientras se ha prohibido el transporte marítimo y los viajes por tierra en las regiones afectadas. La llegada de Ray, el decimoquinto tifón en pasar por Filipinas este año, obligó a posponer gran parte de la masiva campaña de vacunación prevista contra la COVID-19 a lo largo de las regiones por donde se espera discurre el fenómeno meteorológico.